Ser parte de IUPUC y ser parte de la comunidad latina, siendo latina, yo me sentía muy a gusto en mis clases porque mis maestros, mis compañeros, todos realzaban que era latina y me daban mi espacio para que yo pudiera realzar mi diversidad, mi cultura y también para que ellos aprendieran más de los latinos. Eso me encantó porque me ofrecieron un lugar como cualquier otra persona tiene su lugar en la universidad, pero también se sintió muy bonito de que todos te hacían sentir en casa, te hacían sentir muy bien y aparte de que la organización de latinos en la escuela nos ayudaba a hacer diferentes eventos en la escuela que realzaban no tan solo los latinos, pero también cualquier lenguaje que seamos parte. Entonces eso es algo muy bello que nos ofreció.